Ante las constantes denuncias sobre Pensión 65 en la Libertad, donde habrían beneficiarios ligados al rubro empresarial, la ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Carolina Tribelli, minimizó esta situación y afirmó que irregularidades existen en diferentes partes del país. Entonces necesitamos además añadirle controles externos y para eso nos acompaña aquí el señor gobernador, nos acompaña el alcalde, porque ese es un trabajo de todos, aquí no hay, nosotros no podemos pensar que el programa Juntos va a tener una cacería para encontrar los malos casos, los malos casos cuando sean detectados serán eliminados y aquí tenemos un conjunto de gente y de instituciones que están comprometidos con que estos programas vayan a las personas que más los necesitan. Sobre la propuesta de algunos congresistas liberteños de suspender por un tiempo el programa, Tribelli dijo desconocer dicha propuesta, pero afirmó que no se dejará de lado a aquellos que están recibiendo los beneficios por las denuncias presentadas. A esos señores que han podido pasar mejor el invierno porque tenían su pensión para comprar su comida, para esos señores que hoy día se están pudiendo operar de cataratas porque tienen sus IS, a esos señores no les podemos decir, no porque hay un problema de filtración, te vamos a cortar tu pensión y te vamos a exportar. Informó que en octubre se aperturará las oficinas de pensión 65, además señaló que el Porvenir es la primera zona urbana en ser piloto del programa Juntos, por lo que invocó a las autoridades municipales a supervisar de cerca que los beneficiarios sean personas que realmente lo necesiten. Estamos trayendo el programa Juntos a una zona que no es típicamente el programa Juntos y esto es porque hemos bajado el límite que tienen que cumplir los distritos para poder entrar al programa. Esto nos abre un conjunto de desafíos para trabajar con un programa más urbano en distritos como el Porvenir y por eso es muy importante que el programa aquí lo estamos tomando como una suerte de piloto. Vamos a monitorear a las señoras, el proceso de afiliación y necesitamos contar con el apoyo tanto del gobernador, del alcalde como de las organizaciones que hay. Durante su visita la ministra de Desarrollo e Inclusión Social colocó la primera piedra en lo que será el nuevo local del programa del Estado, Cuna Más, en el Porvenir. Ahí va la ministra a poner la primera piedra. Señoras y señores, ya colocó la primera piedra.